Sí, ya que ha sido un partido muy igualado, muy disputado, el equipo ha trabajado bien y hemos tenido nuestras opciones de ganar. Bueno, yo creo que el equipo ha estado muy concentrado, me ha tenido bien la concentración durante todo el partido, luego hemos tenido nuestras opciones de hacer goles y bueno, creo que el equipo ha trabajado bien, que es importante. Sí, la verdad que hemos tenido nuestras opciones, hemos salido a la contra bien en algunas ocasiones y bueno, no ha falta de ese último pase, pero creo que era un partido complicado, pero el equipo ha trabajado bien. Bueno, creo que el equipo está bien, yo creo que se ha demostrado que durante todo el encuentro ha estado muy metido, lo ha trabajado bien en el partido y como te digo, hay que seguir, todavía queda mucho partido por delante. Un punto contra uno de los mejores equipos en el mundo, el mejor equipo aquí en España, líderes en campeonato. Sí, tenemos un punto más y seguimos, tenemos la... sí, se quedan ocho partidos y vamos a seguir trabajando. Y tenemos otro partido el lunes. Sí, muchísimo trabajo de concentración, pero también muy buen trabajo de equipo. Estuvimos bien colocados siempre, buen trabajo de todos y estoy muy feliz con... Estoy feliz con el punto, con la portería cero y... Y sí, tenemos un punto que se vale. Espero que... espero que será partido... que será partido muy, muy duro porque... Porque vio allá después la... después la... la carantina, está en muy, muy buen ritmo. Gana cada partido, yo no sé cómo juegan hoy en Granada, pero ganan dos partidos primeros con la portería cero, no encaja. Y yo creo que... que podemos... podemos esperar muy... partido, partido muy duro en la... en la... en la querámica. Sí, un partido de muchísimo ritmo, muy trabajado y era recuperar que en menos de 72 horas tenemos otro partido. O sea, ha sido... eso, estar concentrado, estar metido, ser muy fuerte tácticamente y meterle ritmo al partido como ha sido. Es cierto que, bueno, llegaba muy cansado arriba, son muchos metros lo que todo correr hasta llegar al rival y, bueno, por desgracia no podía abrir el marcador, pero bueno, hay que hacer el punto bueno en la siguiente jornada. Hay que disfrutar de cada punto que se consiga porque cuesta ganarlos la vida. Eso es, o sea, al final puntuar no está mal, es cierto que en casa hay que ganar los partidos, pero bueno, sabemos que el rival era la altura, venía el líder y yo creo que, como te he dicho, descansar bien, recuperar bien y esto es una rueda. En tres días tenemos otro partido y otra final. ¡Gracias!